Alex Páez nos está informando a esta hora de la mañana. ¿Qué hora pasó? ¿De qué estamos hablando, Alex? Porque estamos en vivo con nuestro equipo en la zona. Sí, muchas gracias, Don Oscar. Aquí en la ciudad de Itá, sobre acceso sur, estamos más o menos a 500 metros de lo que era la zona del expeaje. Aquí en la ciudad de Itá se está utilizando equipos hidráulicos para poder rescatar a esta persona que quedó atrapada. Una mujer 5 y 40 aproximadamente recibieron el reporte de este accidente. En este caso, la Policía Nacional y también agentes de la Patrulla Caminera. Intenso el trabajo por parte de bomberos de la ciudad de Itá, de la ciudad también de Ipané, de la ciudad de Villalisa, que llegaron hasta este lugar para poder realizar las labores de auxilio. Se está realizando el procedimiento correspondiente y quiero ver si podemos acercarnos un ratito a ti. Voluntario, buen día, un ratito nada más. ¿Qué datos se tiene sobre este accidente, una persona atrapada? Tiene una persona atrapada, pero los otros datos te pueden dar ellos, porque ellos son los que están haciendo el trabajo ahora mismo. ¿Dos mujeres serían voluntarias? Tengo entendido, son dos mujeres las que están acá y una ya fue trasladada. ¿Tres en total están? Tres están en total. Perfecto, gracias, gracias, voluntario. Bien, por lo que se puede observar, don Oscar, por lo menos hay un derrape aquí en esta zona. Este vehículo aparentemente iba con dirección de la zona de Ipané, con dirección hacia la zona de Ñembl, en donde al parecer sale de la vía y posteriormente da un par de vueltas este vehículo. Reiteramos, tres personas heridas, una de ellas quedó atrapada, una ya fue derivada, la otra podemos observar que se encuentra consciente en una de las ambulancias. O sea, por lo menos los datos que tenemos hasta este momento. Reiteramos, aquí desde el accidente de tránsito, vuelco de un pueblo pequeño. Este momento continúan los trabajos de rescate por parte de los bomberos voluntarios. Vamos a estar atentos y ojalá pronto realmente puedan sacarla de ese lugar. Y cuidado a los que van a pasar por esa zona, ex peaje, acceso sur. Ojo, para el tránsito por ese lugar.